Para celebrar el Día Mundial de Lavado de Manos, les vamos a proponer un juego. Estaremos limpios y sanos si lavamos nuestras manos. Primero hacemos en nuestras manos un dibujo que ocupe toda, pero toda la superficie. Y el reto es lavarlas hasta que el dibujo se borre por completo con agua y jabón. Para hacerlo debes seguir estos pasos. Primero nos mojamos las manos con agua y jabón. Después frotamos nuestras palmas entre sí. Frotamos palma contra dorso y cambiamos de mano. Ahora con las manos entrelazadas. Hay que frotar también nuestros dedos. Que no se nos olvide el dedo pulgar. Por último las yemas contra las palmas. Enjuagamos y secamos con una toalla de papel. Si hemos logrado borrar el dibujo tenemos un punto. ¿Cuántos puntos quieres lograr cada día? ¿Cuántos puntos quieres lograr cada día? ¡Suscríbete al canal! Gracias.